Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tendremos que revivir memoria de espíritu de Valle del Triunfo, tomar la mano de un amigo, revivir otra memoria de espíritu en Valle del Triunfo y meditar en, por lo que veo, Valle. Ah, y meditar al final de la carrera. Muy bien, vamos a ello. Para la primera misión nos pide tomar la mano de un amigo. No es necesario tomarla, también ustedes lo que pueden hacer es pedírsela a un amigo al momento de corresponderla, la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para la siguiente misión ya tendremos que entrar a Valle del Triunfo. Así que nada, vamos a ello. Para la siguiente misión tendremos que dirigirnos a la Ciudadela. Recuerden que para acceder a la Ciudadela necesitarán dos espíritus de Valle del Triunfo. Para esta misión lo que vamos a necesitar es revivir la memoria de espíritu. El cual se encuentra aquí. Tiene una forma de, ¿podría decir esférica? Y al momento de revivirlo, el evento comienza. Este espíritu es un espíritu de perseguir. ¿Es el único en su categoría? ¿O el primero? ¿O el único? ¿O hay más? No lo sé. No, en serio, no lo sé. Pero bueno. Es un espíritu de perseguir, chicos. Tendremos que perseguirlo por toda Ciudadela. Tengan mucho cuidado. Hay tiempo ilimitado. El espíritu también cambiará de dirección de manera inoportuna. No. No. Gracias por ver el video. 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 Por cierto chicos, un dato que sería del canal se podría decir, y es que el canto que acabamos de conseguir con esta misión es uno de mis favoritos por no decir mi favorito. Muy bien, para la siguiente misión tendremos que meditar al final de la carrera. Nos sentaremos para poder realizar la meditación. Y aquí viene la pregunta, ¿Cuál es tu emoji favorito? Después de esta grave falta de respeto a los usuarios de Switch, introduciremos nuestro mensaje, le daremos a enviar, y con ello la misión estará completada. Completada, muy bien, vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que ingresar dentro del templo. Una vez nos encontremos por aquí, en esta zona, en la pared de la izquierda, nos encontremos con un espíritu. El cual no sé que realmente nos pide para entrar, pero me imagino que es solamente la velita, jajaja. Bueno, lo reviviremos. Es un espíritu de guiar. Ah, bueno. No, 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 no. Una vez que hayamos completado dos veces este espíritu debido a que hubo un bug, agarraremos este último espíritu. Y con ello la misión estará completada. Muy bien, y esas sonarían las cuatro misiones del día de hoy, 28 de septiembre del 2021. La verdad ha sido todo un placer grabar estas misiones para ustedes Muchísimas gracias a todos los que me apoyan dejando su comentario, su like y suscribiéndose Muchas muchas gracias a todos ustedes Cuídense mucho, ya nos veremos después sin probarlos En el video de mañana Nos vemos